¿Qué es la zona tan arroyo y no se explica? Recursos por 150 millones de pesos para impulsar el desarrollo del campo, anunció el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, al firmar un convenio de colaboración con Financiera Rural para apoyar proyectos productivos. Cuando hagan grandes reuniones de productores en donde estén planteando nuevas técnicas, nuevos equipos, nuevos métodos o simplemente la forma de elaborar proyectos, pueden contar con recursos de la Financiera Rural a partir de ahora con la firma de este convenio. Moreno Valle señaló que la creación de un fondo de garantía por 50 millones de pesos permitirá a los campesinos mejores condiciones de crédito. Ahí mismo, de a conocer la operación de un nuevo programa para la compra de fertilizante por 100 millones de pesos. Vamos a apoyar de manera directa, con fertilizante, con 300 kilos por hectárea, a productores hasta 3 hectáreas en temporal y 2 hectáreas en riego. Por su parte, Adolfo Merino Juárez, director de Financiera Rural, señaló que para este año se invertirán más de 270 mil millones de pesos en apoyo al campo. Durante 2010, en Puebla se invirtieron más de 500 millones. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo coordinado entre las autoridades y los productores fomentará el crecimiento en el Estado de Puebla y queremos crear las sinergias de trabajo con el gobierno del Estado, con todos ustedes, para poder trabajar, ayudar a financiar a más productores y emprendedores. El convenio comprende 13 líneas de acción y busca dar transparencia al proceso de asignación de apoyos. Una vez que levanten su cosecha y la comercialicen, los productores beneficiados deberán reintegrar el monto del financiamiento. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo. El trabajo de los campesinos no es sencillo estar de sol.